Eso, muy bien. Vamos a hacer un juego muy, muy bonito. Ven, mi amor, conmigo. ¿Qué pones al lado de él? Eso, muy bien. Vamos a conocerlo. ¿Tú también quieres participar conmigo? Ven, ven. ¿Sí? Sí quiere. A ver, muy bien. ¿Otro amiguito que hace participar? Muy bien. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Víctor. ¿Cuántos años tienes? David, ¿y cuántos añitos tienes? ¡Tres! ¡Tres! Muy bien. ¿Tú, mi amor, cómo te llamas? Santi. ¿Santi? ¿Cuántos añitos tienes? En la nariceta de tu pareja. ¡Tres! A ver, dime, amor. ¡Tres! 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 Muy bien. ¿Tú, mi amor, cómo te llamas? ¡Tres! ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Cuatro! A ver, vamos a ver. ¿Tú, mi amor, con quién viniste? ¿Con tu mami o con tu mami? Mami. ¿Con la mami? ¿Cómo se llama la mami? Fernanda. ¡Fernanda! ¡Dami, Fernanda! ¿Dónde está la mami? ¡Fernanda! ¡Venga, mi amor, acerque! ¡Fernanda! ¡Muy bien! ¿Usted, mi amor, con quién vino? ¿Con el papi o con la mami? ¡Con el papi! ¡Con el papi! ¿Cómo se llama el papi? ¡Con el papi! ¡El papi Juan! ¡Venga, papito Juan! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, amiguitos! ¡Venga, corriendo él! ¡Tú, mi amor, con quién viniste? ¡Con tu papi o con tu mami! ¡Con la tía! ¡Con la tía! ¡Con la tía! ¡La tía! ¡Cuántos las dos! ¡Ella! ¡La tía Elizabeth! ¡Venice por pico! ¡La tía Elizabeth! ¡Venga, mamita! A ver... ¿Usted, mi amor, con quién vino? Con usted, ¿verdad? ¡Venga, venga, mi amor! A ver, amiguitos... Amiga, ¿me regalas unas palabras para Dayana en este día tan especial? Bueno, yo le agradezco mucho a la mamita de Dayana por tomar en cuenta a mí, ayer, y nada, que Dios nos bendiga, nos partan en mi vida y... ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Muy bien! Este papito... ¡Me voy con usted! A ver, nos hacemos sentar a los niños... ¡Muy bien! ¡Siéntase, mi amor, en la silleta! ¡Muy bien! Papito, ¿me regalas unas palabras para Dayana? ¡Que disfruten tu día con tu papá y que las muestras muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¿Usted, mamita, me regalas unas palabras? Muchas bendiciones para Dayana, para la vecina, Armita, y para todas las personas que estamos reunidas aquí, que gracias a ellas estamos aquí y disfrutando de esta bella fiesta. ¡Que es para Santa! ¡Sí, mi amor! ¡Muy bien! ¿Usted, mamita, mi hijo, me regalas unas palabras? Bueno, primero, dándole gracias a Dios por estar aquí, que ella siga haciendo una bendición para este hogar, para su mamá, para sus tías. ¡Naurita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No tienen que estar ahí sentaditos? ¿Ustedes? Ustedes, yo voy a contar desde el 1 hasta el 10, ahí paramos todo. Mientras yo esté contando, ustedes, corre, 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 una sola pelotita, corre, 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 y se la ponen dentro de la ropa a los nenes. ¿Sí? Cogen una sola pelotita. Si desean al ir, se lo ven en las carpetitas, eso, muy bien. Una sola pelotita. Lo tienen que hacerlo rapidísimo, 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 ¿ya? ¿Estamos listos? ¿Ahora sí? ¿Estamos listos, verdad, papitos? Listos a la 1, a las 2, ¡ahora! 1, 2, 3, seguimos, seguimos, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, papitos, más rápido, más rápido, 8, 8, 8, 8, 8, y 9, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pelotitas. Vamos a ver acá Vamos a ver quién es más rápido con toda la pelotita Los papitos o las mamitas Una, dos, a ver Tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho Se papito está rapidísimo Nueve, diez Once A ver, vamos a ver si le ganamos al papito Una Dos Tres A ver Cuatro Cinco Cinco, cinco, ¿eh? Seis Seis pelotitas A ver, cambia, amiguito Tiene Tiene una Tiene dos Tres Cuatro Cinco Ajá, creo que hay un ganador, ¿ah? Seis Seis pelotitas Tenemos un ganador Un fuerte, fuerte abrazo para mi papito Y el neve Muy bien Vamos a entregarle el premio de esa Dayana Me acompaña Dayana, por favor ¿Dónde está Dayana, Anita? Ahora sí, tomamos asiento Lo hicieron muy, muy bien Vamos a seguir con los juegos A ver, mi amor Entrégame el premio Bueno, ahora sí, vamos a continuar Es el turno de las niñas Es el turno de las niñas Otra vez Necesito Cuatro niñas Cuatro Cuatro niñas Cuatro Cuatro niñas A ver Una que no haya ganado premio A ver, entonces Ya estamos aquí las cuatro Muy bien A ver Nos ponemos más acá Estamos aquí las cuatro A ver Estamos dos Tres Y las cuatro, mi amor Muy bien A ver, tenemos cinco Entonces cinco Muy bien Otra niña más Otra niña más Solamente las cinco Muy bien Entonces vamos a jugar Cinco ¿Tú quieres venir, mi amor? No, güey Entonces Vamos a hacer un juego muy, muy bonito ¿Ya? Necesito que las mamitas Tías Con todos los familiares Que hayan venido Se alicen con sus bolsos Con carteras Con todo lo que tengan Vamos a hacer un juego muy conocido Que se llama El juego del pide-pide ¿Sí? Yo les voy a pedir un objeto Y ustedes tienen que ir corriendo Corriendo Rapidísimo, rapidísimo A verlo Y la primera que llegue Se lo entrega a la princesita ¿Sí? Solamente la primera que llega Es el válido ¿Sí? ¿Estamos listas? Bueno Vamos a hacer La tía María Y hoy les pide Les pide que traigan Que traigan Que traigan ¿Qué será? Que les voy a pedir Que les voy a ayudar Un arete Corran a ver Un arete Un arete ¿Dónde está el arete? ¿Dónde? 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 La primera que llegue Solo la primera Así que tienen que hacerlo Rapidísimo, rapidísimo ¿Ya? Devolvemos las cosas A ver Y volvemos a nuestros puestos Volvemos, volvemos Voy a seguir pidiendo Más, más cosas Esperamos a mi amiguita Esperamos a ella Bueno, a ver Muy bien La tía María Les pide Les pide Que traigan Que traigan ¿Qué será? ¿Será? ¡Una pulsera! ¡Una pulsera! ¡Verdona! ¡Verdona! ¡Una pulsera! ¡Corra! ¡Corra! ¡La pulsera! ¡La pulsera! Llegó la pulsera Muy bien Ese es reloj Ese es reloj ¡No! ¡Ay no! ¡Sobie no llega la pulsera! ¿Dónde está la pulsera? ¡La pulsera! Llegó Acá está Acá está Mamita Acá está la pulsera Muy bien Vamos a linchar Los papitos aquí A ver Seguimos Volvemos a nuestro puesto Volvemos Volvemos ¿Qué será que les voy a pedir ahora? ¡No! La tía María Les pide Les pide Que traigan Que traigan ¿Qué será? ¡Un billete a 100 dólares! ¡Un billete a 100 dólares! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Somos chiles los papitos! Bueno entonces Voy a pedir algo más Más pequeño ¿Ya? De menos valor ¿Ya? ¡Un dólar! A ver, a ver Entonces vamos Algo más bajito ¿Ya? ¡Exacto! Yo le la tía a Barrio Les pide que traigan Que traigan ¡Un centavo! ¡Un centavo! ¡Un centavo! ¡Un centavo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a seguir Cada vez menos menos Amiguitas aquí ¿Ah? A ver ¡Seguimos! El show de la tía a Barrio Les pide que traigan Que traigan ¿Qué será? ¡Una media! ¡Una media! ¡Una media! ¡Llegan a la media! ¡Llegan a la media! ¡Llegan a la media! ¡Llegan a la media! ¡Cuidado princesita! ¡Con esa media! ¡Hasta un huequito Llegan a la media el papito! A ver Llegan a la media A ver ¿Seguimos? ¿Nos ponemos en nuestros lugares? ¿Pongámonos acá? ¿Acá? ¿Nos ponemos acá? Ponte al lado de ella Mi amor ¿Me falta mi otra amiguita? ¡Bueno! ¿Se fue mi otra amiguita? ¡Una media! Quedamos Ya hemos quedado una sola A ver Vamos a seguir El show de la tía a Barrio Les pide Les pide Que traigan Que traigan ¿Qué será? ¿Será? ¡Un cinturón! ¡Un cinturón! ¡Quítelo el papito ¡El cinturón! ¡Quítenselo! 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 Llego el cinturón Vamos a seguir pidiendo Más cositas Ya hasta que los papitos Se queden sin nada El show de la tía a Barrio Les pide Que traigan Que traigan ¡Unos lentes! ¡Unos lentes! ¡Unos lentes! ¡No hay lentes! ¡No hay lentes! ¡Corre! ¡Ya voy! ¡Corre! 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 Tienes que correr ¿Sí? ¡Corre! Los no se les hacido de aquí Tú les veas En los lentes Se los quita Y los trae ¿Ya? ¿Sí? Vamos a seguir El show de la tía a Barrio Les pide Que traigan Que traigan Que traigan Que traigan Que les voy a pedir ¡Una sandalia! ¡Una sandalia! ¡Una sandalia! ¡Corre! 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 ¡Llegó la sandalia! ¡Ya llegué! ¡A ver! ¡Muestre! 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 ahora mamita, a ver, vamos a seguir, el show de la tía Mario les pide, les pide que traigan, que traigan, que traigan, que será, que tienen mamita, es que tienen en su bolso, que tienen, que me piden, muy bien, el show de la tía Mario les pide que traigan, será, un llavero, no voy a pedir un llavero, no voy a pedir un llavero, no voy a pedir un llavero, ahora sí, ahora sí voy a pedir llavero, ya, el show de la tía Mario les pide que traigan, que traigan, una cédula, una cédula, una cédula, una cédula, tome, 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 no, un cédulo, ¿qué pasó? Llegó la cédula, ya 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 llegó, vamos a pedir otra cosita más, la cédula, ya, el show de la tía Mario les pide que traigan, que traigan, las mamitas me dieron, un llavero, un llavero, un llavero, corre, vámonos, un llavero, un llavero, un llavero, ya llegó el llavero, hay que hacerlo más rapidísimo, ya, vamos a pedir otra cosa, ya, a ver, qué será, el show de la tía Mario les pide que traigan, una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito, vamos a ver, Marta Álvarez Andrade, ¿quién es Marta? Pero ya es pirón, la tarjeta, igual es válido, igual es válido, igual es válido, que es válido, a ver, vamos a pedir, a ver qué será, la última cosita, a ver, vamos a pedir el show de la tía Mario, un espejo, que traigan, que traigan ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¿Quién tiene un espejo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya vio Usted me pidió un espejo y no lo sacó Ya vio A ver, ahora sí vamos a contar Me ayuda princesita, vamos a ver ¿De quién es eso? A ver, entregame las cosas, pero se quedan aquí con nosotros, ¿ok? No, Nicole, primero que te cuente Sí, mi amor, te quedas con nosotros, a ver A ver, la tarjeta de crédito, a ver Esa es de ella El zapatito No, Nicole, no te vayas No te vayas, mi vida, ven Eso, muy bien Y mis amiguitas que se fueron ¿De quién era el centavito? ¿Y el arete? A ver, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Quién tiene una? ¿Dos? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuidado por la media, Dios mío Tenemos una ganadora ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Muy bien Te llamo, mi amor Vengo a que entreguen el premio De mi vida Para que le entreguen el premio ¡Fuerte, me retiro! ¡Fuerte, me llamo a que, cuantos, te fijas!